La verdad que muy bien, con muchas ganas, es un triunfo importante que hace bien obviamente en lo anímico. Así que estamos trabajando bien, esperamos que se nos dé un buen resultado como contra la Unión Española, así que tranquilo, confiado. El profesor dice que tú estás destrabando algunos partidos como fue con el de la Unión, ¿no? ¿Hay responsabilidad en aquello o en la situación del partido? No, son situaciones del partido, obviamente que si puede ayudar al equipo, bienvenido sea. Uno se siente satisfecho, pero creo que bueno, más que nada las primeras fechas sabíamos que iba a ser así, trabado, con pocos juegos. Pero bueno, lo importante es que ya se ganó dos partidos, que se ganó un partido muy importante ahí con la Unión Española contra un gran equipo, el equipo del momento que era. Así que como dije, confiado y con muchas ganas para ir a buscar los tres puntos también a Serena. Un buen arranque en lo personal y en lo colectivo. Sí, sí, la verdad que sí. A mi entender, el partido con Colo Colo también habíamos hecho un muy buen partido y bueno, no se pudo dar. Pero bueno, son cosas del fútbol. La verdad que contento, como dije, estamos trabajando muy bien. El grupo está muy unido, con muchas ganas, con muchas ganas de estar ahí arriba donde estamos. Y bueno, ojalá Dios quiera que se pueda dar y que podamos traer un triunfo ahí de Serena. Mucho protagonismo ha tomado usted últimamente, ¿no? Y bueno, es importante para... si se hace bien para el equipo, como dije, bienvenido sea. Uno trabaja para eso, para ayudar al equipo, para que estemos bien, para que estemos peleando arriba, que es donde nos merecemos estar. Y bueno, si vienen los goles, bueno, a disfrutarlo y a festejarlo con los compañeros. ¿Tenés un arranque goleador? La verdad que no, la verdad que no, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. Y bueno, a disfrutarlo y bueno, y a compartirlo con los compañeros que gracias a ellos, obviamente, no se logra nada sin ellos. ¿Cuál es la forma de jugar el fin de semana? ¿Les ha dicho algo, profesora, por lo que te ves Serena? No, la misma de siempre. Ser protagonista en donde vamos, atacar, presionar y bueno, y hacer el fútbol que nosotros podemos hacer. Obviamente que hay partido que se fue y hay partido que no. Sabemos que es un rival difícil, con jugadores de experiencia, que tienen un buen juego aéreo. Pero bueno, trataremos de hacernos nuestro juego, de poner la pelota en el piso y de crear situaciones y de convertirla, que es lo importante. Un regalón de la hinchada se convirtió usted, ¿eh? Bueno, bienvenido sea, como dije. Mientras sirva para ayudar al equipo y para estar ahí arriba, uno se pone contento, trabaja para eso. Y la verdad que estoy muy, muy cómodo acá en Ojin, que hace poquito que estoy, pero la verdad que los compañeros me hicieron sentir así, bueno, y la gente también. Así que tranquilo, a trabajar y a ganar el fin de semana. ¿La eclatoria al gol del domingo? Para mi hijo, para mi hijo y mi señora, que me lo pidieron ahí por una canción que hace un corazón mi hijo. Así que fue más que nada por él que va a la cancha y bueno, y lo pudo hacer, que es importante. Con Nelson Rebolledo. ¿Qué tal? ¿Cómo llegan a este partido con Serena, Nelson? Pienso que bien. El trabajo que hemos hecho la semana, hemos visto videos de Serena, todo, y esperemos que va a ser un buen partido ahí en la puerta. ¿Contento con los que vienen viendo, actuando en los últimos partidos? Sí, contento porque se ha ido mejorando. Con Antofagasta quizás no se jugó bien y se ganó. Con Colo se hicieron bien las cosas, no se pudo ganar, no supimos completar la ocasión de gol. Con Unión Española hicimos un partido inteligente y nos trajimos los tres puntos. Entonces, nos hemos ido superando y esperar que con Serena mejorar las cosas que se hicieron mal estos tres partidos y así poder lograr algún objetivo que nos hemos planteado. Dice que han visto videos, ¿cuál es la principal diferencia entre Unión Española y Deportes de la Serena? Son varias, son varias. Serena no juega igual que Unión, pero aquí lo más importante es el fútbol que tenemos que hacer nosotros. El fútbol dinámico, el fútbol ofensivo, estar bien concentrado en los balones detenidos y con eso vamos a poder sacar cualquier resultado. Nelson, tú, ante Colo-Colo hiciste una función, ante Unión Española hiciste otra, de buena manera diría yo. ¿Te has sentido cómodo por lo que hiciste eso mismo? Sí, me he sentido cómodo. Ahora he jugado en diferentes posiciones, como dices tú, y ahora el fútbol es así, hay que adecuarse a la situación, a la posición. Ya ahora el jugador tiene que dominar más de un puesto, entonces hay que seguir así nomás y pelear todo. Perfecto, si yo te pido una recomendación, ¿qué habría que poner cuidado con lo que hace Deportes de la Serena? No, tiene jugador importante, quizás no han empezado viendo el campeonato y por lo mismo ellos en casa van a querer obtener los tres puntos. Hay que tener cuidado en los balones detenidos porque ves que yo he jugado contra Serena, es un fuerte de ellos. Lo trabajan bien, entonces tener concentración en los balones detenidos. La diferencia, por ejemplo, en el trabajo de este técnico y el técnico anterior, sin dar nombre. ¿De quién? No, no, por ejemplo, la diferencia que tiene el técnico anterior, que es del club que venía anteriormente, al técnico actual. ¿Trabajan en algo similar o muy distinto? Es similar a los trabajos de Universidad de Chile, es similar a lo que hace el profe, pero cada uno con su estilo igual. Es muy parecido a lo que hace el profe de Bielsa, San Paoli por ahí hace mucho trabajo y el profe igual. Pero cada uno con su estilo, ellos saben cómo llevarlo. Yo he dicho, los trabajos en la U me sirvieron mucho y acá hacerlo se me ha hecho un poco más fácil. Es que hablamos de la U, ahí vimos harto remate de distancia. Ahora hay poco, por lo que se ha visto, de parte tuya. ¿Eso es algo que estás trabajando, que vas a poner en práctica en el partido? Es que eso según cómo se esté viendo el partido. Si uno puede pasar la mitad de cancha y le puede pegar a Tonta y a Loca al arco. Entonces pienso que no corresponde. Recién llevo dos partidos aquí en Osíguin, no hemos ido conociendo. Por ahí en alguna ocasión me va a quedar algún disparo a otro compañero y la va a concretar. Entonces con el largo de los partidos se van dando situaciones y poder hacerlo. Y si se dispara al arco no hacerlo a Tonta y a Loca. Nelson, de acuerdo con los hechos ocurridos, ¿cuál es la sensación tuya en particular de enfrentar a Fernando de la Fuente en Serena ahora? Bueno, yo jugué contra él, es un muy buen jugador, lamentablemente se tuvo que ir. Entonces, no sé, yo no tengo nada contra él, lo conocí muy poco, me hubiese encantado seguir jugando con él o tenerlo como compañero y quizás por ahí haber sido amigo de él. Entonces, para nosotros es más que nada jugar contra Fernando y jugar contra el Deporte de la Serena. Correcto.